Molino Sos el único a quien el viento no despeina Molino Sos el único a quien el viento no despeina A mi me vuela tanto los pelos que termino pareciendo un plumero viejo Y espero a que vuelva para ver si me peina Y espero a que vuelva para verte dar vueltas Molino Sos el único a quien el viento no despeina Molino Sos el único a quien el viento no despeina A mi los pelos se me vuelan y termino pareciéndome a una palmera Molino Sos el único a quien el viento no despeina Molino Sos el único a quien el viento no despeina A mi el pelo me lo deja así Y termino pareciéndome a un puerco espín Y espero a que vuelva para ver si me peina Y espero a que vuelva para verte dar vueltas Música 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 Música